La base del equipo, ese es el alma que tienen ellos y esas creo que son las características principales la velocidad por los costados, el gol y los jugadores de experiencia que hace mucho que están, que tienen muchas ganas de competir en esta Copa de Libertadores, así que para nosotros trataremos de resolver esas cuestiones y hacer el mejor partido posible En el medio siempre algunas cuestiones se sufren más pero creo que en estas condiciones, como hemos viajado después de la recuperación del íntimo partido estamos en buenas condiciones después como siempre hay que mostrarlo dentro de la mesa